Yo también soy un bambay Respetando tu legado Voy despiendo al fondo A tu estilo original Y no hay mania ¿Te puedo decir mi gente? Con esto baila Es un bandero Mano arriba Porque bambay es de arriba Bambay es natural De arriba Porque bambay es de arriba Bambay es natural Que eso no me lleva a duda Bambay es bambay 50 años Soy un tipo total Pero nada especial Vivo con dos principios Hombre y amigo Y sin alarde ni nada Así normal Natural Mi sentimiento romper Claro no soy extranjero Mi presencia te importa Y lo importante es la bomba Y sin alarde ni nada Así normal Natural Natural No No Gracias por ver el video.